Hola, ¿qué tal? Soy Juan Jorge Avilés, científico y naturalista. Y en esta cápsula te vamos a dar 5 tips para la nueva adquisición de tu nueva planta o qué tal si te regalaron una nueva. Tip número 1. Evalúa hojas, tallos y raíces. Es muy importante que tu planta te asegures de que tenga hojas brillosas, que sean proporcionales al color, tallos ríquidos y sobre todo, que estén perfectamente enraizadas y que puedas ver claramente unas raíces limpias, compactas y que tengan la forma de la maceta donde se aloja tu planta. Tip número 2. Es muy importante inspeccionar a tu planta. Con esto vas a lograr encontrar si tiene hongos o tiene parásitos. Para esto es muy importante poderte acompañar de una lupa, la cual te servirá mucho para poder detectar estos pequeños animalitos o esos pequeños hongos que se esconden a la vista humana. Tip número 3. Es muy importante que tu planta no tenga ninguna aroma a putrefacción. Si tu planta huele a huevo o huele a algo podrido, cuidado, no la compres, está bajo un proceso infeccioso, excepto las plantas que atraen a las moscas, las cuales sus flores huelen así, pero solamente el 1% de ellas realiza eso. Tip número 4. Cuando llegue una nueva planta a tu hogar, asegúrate de dejarla en cuarentena. Por lo menos déjala de 15 a 40 días separada de tus demás plantas, con el fin de que no las contamine por bacterias, hongos o virus. Y tip número 5. Lo más importante de todo. Conoce su biología. Es muy importante asesorarte y verificar en revistas o en libros, que son las enciclopedias de las plantas. Como segunda fuente puedes utilizar las fuentes de internet. Te damos toda esta gama de tips para que tú puedas disfrutar de un jardín saludable y que el comprar una nueva planta sea algo placentero para ti y no tengas problemas en tu jardín. Nos vemos en la próxima cápsula.